Un sueño En el infierno, en el corazón, desde el cielo en el infierno Ay, cómo me dolió el corazón tan rápido Mi sueño se derrubó, mi sueño se derrubó De mi sangre, mi corazón, grita mi solo amor, mi alma Qué dolor, qué dolor adentro del corazón Cuando desperto, el silencio me mata La noche es tan triste El sueño, el sueño Soñé que me decías Aquí estoy, amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En mi sueño Me decías que estabas aquí Y mi sueño se esfumó tan rápido Se derrubó El silencio me mata Me mata El silencio me mata Como extraño un sueño de amor Y me despierto en el silencio Conmigo en el corazón llora sangrando Hay fuentes lágrimas en el alma llorando Y en el alma noche dejando, dejando entrar Me despierto en el silencio Me despiertan piscadillas Si tú no estás, no estás Ahí está, la ausencia me mata El sueño Se derrumbó Tan rápido se sumó Extraño el sueño de amor que me hacía el corazón latir Y el alma sangrando